Hola, bienvenidos, ya saben dónde están, en su casa, en CorreoTV y, naturalmente, ¿de qué? Para hablar de salud. María Almodóvar, muy buenas y bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. ¿De qué vamos a hablar? Primero, ¿con quién vamos a hablar y después de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy con una ginecóloga, estupenda, nuestra ginecóloga de cabecera, que es la doctora Elena Pérez Muñozuri. ¿Y de qué vamos a hablar? De sexo. ¿De qué? De sexo. ¿Cómo que de sexo? Bueno, a ver, vamos a ver, más concretamente, enfermedades de transmisión sexual. ¡Ah, qué susto! ¡Ay! Doctora Muñozuri, muy bienvenida. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Oye, vamos a ver, hablando en serio, bueno, aquí en este programa ya saben ustedes que de serio somos pocos. Me voy a llover, no los invitados. ¿Las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un problema en la sociedad actual? Sí, mucho, mucho, mucho y cada vez más. Evidentemente cada vez vemos más enfermedades de transmisión sexual en la consulta. Aparte de que cada vez las mujeres demandan más atención por este motivo. Entonces, sí, sí, sí. ¿Y a qué crees tú que se debe? Es decir, por poner un marco temporal. Los últimos 20 años. Sí. ¿Ha ido a más? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo creo que ha habido dos motivos. Primero, lo que decíamos, que cada vez se demanda más atención médica por una enfermedad de transmisión sexual. Antes, muchas veces, la mujer... Ah, por vergüenza, que estaba ahí pero no acudía. Y después, es que realmente hay más, porque hay más promiscuidad sexual. Entonces, aparecen más enfermedades de transmisión. Y también, a lo mejor, que se le ha perdido el miedo. A las relaciones sexuales, dices. Sí, también puede ser. Y nada. Tampoco quizá la palabra miedo es que haya que tenerles miedo. Ya, ya, ya. Ni muchísimo menos. Pero sí saber y ser conscientes de que las relaciones sexuales implican el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Claro, porque más que nada uno debe de pensar que cuando va a mantener una relación sexual con alguien que incluso apenas conoce, va a estar perfectamente sano y no le va a pasar nada. Siempre va a ser el... Nunca me va a tocar a mí, ¿no? Exacto. Y además, pensamos que el uso del preservativo, primero que lo deberíamos utilizar siempre, porque nos previene de algunas enfermedades de transmisión sexual, pero no de todas. No de todas. Entonces, a pesar de usar preservativo, hay algunas que se transmiten. La más frecuente, el virus del papiloma humano. El motivo por el que nos hacemos una revisión ginecológica a las mujeres todos los años. El virus se transmite a pesar de utilizar preservativo. Y si adquieres el virus, tienes riesgo de padecer hasta un cáncer. Y además es que es muy frecuente, ¿no? Este virus parece ser que afecta o va a afectar a un porcentaje muy alto de la población femenina. Y masculina también, ¿no? También. También, también. La diferenciación entre femenina y masculina es que casi el 80% de la población femenina en algún momento de su vida va a tener este virus. ¿Qué pasa? Que nosotras no somos conscientes de que lo tenemos ni de que estamos afectas por él. Ni de que no tenemos una lesión por el virus del papiloma. Por eso nos tenemos que hacer nuestra citología anual. ¿Qué pasa con los hombres? Que si ellos tienen una lesión producida por el virus, se lo ven. Entonces, acudirán a su urólogo o a su médico de cabecera para que le dé a nosotros no. Nosotras tenemos que hacernos la revisión. Por eso ellos no necesitan esa revisión. Elena, genéricamente hablando, ¿por qué se producen y cuándo se producen para que podamos pensar que estamos corriendo un riesgo? Es decir, ¿cuáles son los factores ambientales que favorecen que contraigamos una enfermedad de transmisión sexual? Sin duda, la más importante es la promiscuidad sexual. El problema es que muchas veces no somos conscientes de que seamos promiscuos. Es decir, promiscuidad sexual no es tener múltiples parejas sexuales. Es que yo o mi pareja haya tenido otras parejas sexuales. Ya solo con eso ya llegaría. Y ese es el momento en el que tenemos que pensar si ha ocurrido eso. Estamos en riesgo y debemos acudir a un médico para que nos diga si tenemos o no tenemos. Y después los síntomas que podamos sentir de una enfermedad de transmisión sexual. El más frecuente, la leucorrhea. Tener un flujo diferente al habitual. Ese es el síntoma quizá más frecuente de una ETS. Después puede haber otros, pero el más frecuente es ese. Claro, pero algunas enfermedades son asintomáticas, ¿no? Como el virus del papiloma, por ejemplo. Por eso hacemos la revisión para esa. Me imagino que habrá algún que otro disgusto, ¿no? Cuando una paciente acude a la consulta y se le dice, pero ¿cómo? Y cuando no tiene esa suficiente información, claro, se alarma sobre todo porque precisamente puede conllevar un cáncer, ¿no? A posteriori. Sí, a ver, una de las alarmas es primero por su salud y después por su experiencia sexual previa, ¿no? En periodo de incubación siempre, eso siempre sale, esa pregunta en la consulta, ¿no? Y después el riesgo de cáncer. No todas las ETS implican un riesgo de cáncer. La que con más frecuencia lo hace es la del virus del papiloma, que es un virus que claramente es la etiología del cáncer de cuello de útero. De todas maneras, Serena, ¿cómo ha cambiado el cuento? Porque hace muchos años las enfermedades de transmisión sexual eran, la mayor parte de ellas, bacterianas, las víricas probablemente no sabíamos ni existían. La buena noticia es que hay cura. Sí, 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 se puede curar. La gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se curan. Quizás en las que están incurables, podríamos llamar así, así es como lo llama la bibliografía. Por ejemplo, tenemos el herpes. El herpes no es curable porque te quedas con el virus para toda la vida en tu organismo. El VIH es una ETS no curable porque lo mismo, te quedas con él toda la vida, ¿no? Es decir, pero sí que podemos hacer que remitan los síntomas de todas estas enfermedades. Y después hay algunas que son claramente curables. Por ejemplo, la clamidia, la gonorrea, esas son curables con un antibiótico. Las víricas, que son las más peligrosas, por decirlo de alguna manera, al final se han convertido prácticamente en una cronificación de una dolencia que no afecta a tu vida. Sí, en muchos casos es así. El virus del papiloma, por ejemplo, si al final termina conllevando un cáncer, pues ahí evidentemente sí. Por cierto, ¿qué porcentaje más o menos hasta donde sepamos? Pues mira, cuando tú adquieres un virus del papiloma, en algunos casos terminas produciendo una displasia cervical leve. Esa displasia cervical leve en un 95% de los casos va a desaparecer de forma espontánea. En otro 5% progresará una displasia cervical de grado alto que se puede tratar quirúrgicamente. Y en menos de un 1% terminaría dando lugar a un cáncer de cuello de útero. Es decir, que realmente es muy raro que termine en un cáncer de cuello. Lo que se pretende con la vacunación y con las revisiones ginecológicas con frecuencia es que esta patología cada vez se relegue a menos casos. A que sea puramente testimonial. Exacto, en nuestro país y en nuestro medio sí. Y la vacuna, por ejemplo, ¿se podría poner a una mujer adulta que ya ha mantenido relaciones sexuales que tenga, por ejemplo, 40 años? Sí, sí, sin ningún problema. De hecho, en ficha técnica de las vacunas del virus del papiloma hay una edad mínima que tiene que ser a partir de los 9 años, pero ya no hay edad máxima. Eso se puso al principio, pero ahora se quitó y se puede poner en general en cualquier momento de edad fértil de la mujer. Sigue siendo cara, ¿no? Pues la dosis ronda entre los 100 y 115 euros y son tres dosis. Para las niñas son dos dosis y para los adultos tres dosis. Elena, hay una alarma social fundada y que además la Organización Mundial de la Salud se está preocupando mucho de que nos enteremos, que es la resistencia a los antibióticos. Sí. Por el mal uso, por el abuso, por un montón de razones. ¿Afecta o puede afectar en algo este tipo de situación a las enfermedades de transmisión sexual? Sí, a las bacterianas. De igual manera que en otras infecciones de otras partes del cuerpo, exactamente igual. En las bacterianas sí podría poner la clamidia, la gonorrea, por ejemplo, que decíamos. Si son resistentes, habría que buscar otro antibiótico. Está claro. Y si hablamos, por ejemplo, de concienciar a los adolescentes, ¿las escuelas deberían tomar partido? ¿Los padres deberían perder un poquito de vergüenza? Sin duda alguna. Es que esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo y que sea un tema de conversación con los hijos de forma habitual y en el colegio exactamente igual. Es decir, yo creo que un adolescente tiene que saber que cuando empieza a mantener relaciones, porque no podemos negarlo, empiezan a mantener relaciones siendo adolescentes. Y entonces tienen que saber que tienen riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. No para que tengan miedo, sino para que lo sepan. Eso es como las personas que se decían. No hay que tener el miedo, hay que tener el respeto. Claro. Es decir, tienen que respetarlo y tienen que saber, oye, que si esta noche voy con una persona y la semana que viene voy con otra, tengo más probabilidades de tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces tú verás el riesgo que quieres asumir. Elena, para terminar, concreto y conciso, tres cosas que debe hacer cualquier persona, adolescente o adulta, para tratar de prevenir la contracción de una enfermedad de transmisión sexual. Andemos de la abstinencia. No, 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 es difícil. Evidentemente. Esa sería la... Con esa estás seguro de que no adquieres un ETS. Eso es difícil, es difícil. El uso del preservativo, por supuesto. Bien. Es decir, aunque he dicho que hay algunas ETS que se transmiten a pesar del preservativo, eso no quiere decir que no se use. Hay que usarlo siempre, siempre, siempre. Entonces siempre uso del preservativo, conocimiento, ¿vale? Tener conocimiento y después tener un médico al que poder consultar. Bueno, pues mira que sencillito. Pues sí, y muy fácil y contado de una manera yo creo que muy cercana, muy accesible y para todos. Además, nosotros no somos colegios, pero como si lo hiciéramos. Sí. Imagínense que el lugar de contárselo a los niños se lo estamos contando a ustedes. Doctora Leña, muy sincero. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias. María, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan, bueno, si se van ahora, pero vuelven, que aquí volveremos a estar para seguir contándoles cosas. Hasta ahora mismo, como siempre, salud y suerte. Hasta ahora mismo, como siempre.